¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a este su programa de soluciones. Le damos la bienvenida a usted que nos sigue a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y le invitamos para que nos acompañe a partir de este momento y durante la próxima hora para platicar sobre un tema o muchos de los temas que tienen que ver con el registro civil y que sin lugar a dudas por esta pandemia usted ha tenido que posponer o ha tenido que recandalizar para ver si usted puede llevar a cabo algún trámite en el registro civil. Así que no se vaya, quédese con nosotros y regresamos después de esta cápsula con el director general del registro civil aquí en el estado de Veracruz, el licenciado Carlos Córdoba. El registro civil es la institución encargada de otorgar muchos de los trámites oficiales. depende de las autoridades estatales y federales. El registro civil es un servicio público encargado de constar los hechos y actos civiles de las personas. En las oficinas de los registros civil se expiden las actas de nacimiento, de matrimonio, de función y de copias certificadas de dichos trámites. Estos papeles no necesitan ser legalizados ni apostillados porque ya cuentan con la aprobación de la autoridad federal mexicana ante los marcos jurídicos, pero siempre y cuando se usen dentro del territorio nacional. Por ejemplo, en el registro de nacimiento oportuno se requiere la solicitud del registro, el certificado de nacimiento original y dos copias, acta de nacimiento de los padres y dos copias no mayor a seis meses. En caso de estar casado y solo se presente uno de los padres, deberá presentar un acta de matrimonio no mayor a tres meses, identificación oficial con fotografía de los padres y de dos testigos, comprobante de domicilio del padre, madre o tutor, el CURP del padre o madre o tutor y en caso de que uno o ambos padres sean menores de edad, deberán acompañarse de sus padres o del procurador de la defensa del menor. Pero todo es importante que lo hagan a través de citas, así es como está trabajando el registro civil en Jalapa, Veracruz. Trámites pospandemia del registro civil. Por supuesto, hay mucho que hablar, hay mucho que aclarar, algunas dudas que despejar, así que ponemos a su disposición el teléfono 842-3500 de Radio Televisión de Veracruz para que usted nos pueda llamar y pueda hacerle al encargado del despacho del registro civil en Quienestado de Veracruz. Pues cualquier duda que tenga usted, también puede llamarnos justamente al teléfono 2288-456793, pues vía WhatsApp nos puede enviar ahí por algunos mensajitos, algunas preguntas para que las podamos aclarar en el transcurso de esta hora y también ponemos a su disposición el teléfono del registro civil para que usted pueda llamar y consultar directamente sobre algún tema o trámite que usted vaya a realizar. Y es el teléfono 2288-141110. Sin mayor preámbulo, saludamos y damos la bienvenida esta mañana al encargado de despacho del registro civil, de la Dirección General de Registro Civil en el Estado de Veracruz, Carlos Córdoba, que ya es invitado permanente de soluciones de este programa, su programa, para que nos hable, licenciado, bueno, pues sobre todos los trámites que mucha gente dejó pendientes por esta pandemia, cuáles son los procesos a seguir en este momento, porque siguen todavía establecidos los protocolos de sanidad y que ustedes han tenido que organizarse y reorganizarse para poder atender todas las solicitudes y demandas de la población. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Principalmente es para hablar sobre el tema de los trámites de registro civil durante la pandemia y ahorita pospandemia. Uno de los cambios principales que tuvimos a bien realizar en la Dirección General de Registro Civil es hacer el registro de los niños, de los menores, de los bebés, sin presencia del menor, precisamente para no exponerlos durante esta pandemia o a los propios padres a estar haciendo trámites. En la mayoría de las oficialías del Estado lo que se optó fue por ir recibiendo la documentación por distintos medios y ahora sí depende del municipio, era de que lo llevaban a la oficialía, en muchos lo enviaban, tienen habilitadas líneas de WhatsApp, en otros correo electrónico, ya depende de la oficialía del municipio que corresponda. Los oficiales reciben los documentos, van capturando el acta y ya nada más, es así casi por cita, tal día te toca acudir a registrar a tu bebé y ya nada más llegan y se llevan su acta porque ya está precapturada, ya nada más se firma y se llevan. Ya no es necesario llevar al menor y aplicar la famosa huellita que se hacía antes. Ya ahora este paso importante que se dio, el Estado de Veracruz es uno de los cinco estados a nivel nacional que implementaron esta política pública que nos instruye nuestro gobernador y nuestro secretario de gobierno para ayudar a las personas y no exponerlas tanto ante las aglomeraciones que por lo regular en registro civil se dan de tanto trámite. Lo normal es llevar a registrar al bebé dentro de los 180 días de nacido y desde que se inició esta parte de la pandemia se está siendo flexible en no tomar en cuenta ese periodo de los 180 días. Se está alargando un poco más porque no todos tuvieron la facilidad de salir o por cuidarse también no se está saliendo mucho a acudir a hacer estos trámites, pero es un trámite indispensable para los bebés que estén registrados, que tengan su derecho a la identidad y para que acudan, como le comentaba, se puede hacer por distintos medios a registrar al menor. Bueno, porque licenciado, incluso, bueno, antes de la pandemia, muchos de los hospitales automáticamente tenían presencia de llevar a cabo el registro en estos mismos y ya salía uno con el bebé, con la bebé y con el acta de nacimiento a su vez y que finalmente daba una garantía, una seguridad para evitar cualquier tipo de ilícito con los menores. En este caso, con esta implementación que hace el registro civil, ¿cuál es finalmente la revisión que ustedes hacen para solamente sin la presencia del bebé entregar la documentación, que en este caso es el acta de nacimiento, y darles la seguridad a los padres de familia justamente de que todo ese trámite se hace de forma normal, pero que tuvieron que reinventar, reorganizar justamente por esta pandemia y no exponer a la población? Sí, como tal, la revisión es, los requisitos son los mismos en todo el estado, ahí sí no varían por municipio. En general es el certificado de nacimiento que les otorgan al nacer a los bebés, es donde ponen la huellita del pie en el certificado hasta abajo. No, hay municipios en los que todavía son así, actualmente ya en las ciudades grandes ya no llevan esa huellita, desde el año pasado, precisamente desde enero, la Secretaría de Salud a nivel federal determinó que ya no era necesario llevar esa huella de la planta del pie, pero pues que se seguirían utilizando los formatos que había para que se acabaran, se utilizaran los nuevos. Principalmente es ese certificado, las identificaciones de los padres, el acta de nacimiento de los padres, una copia certificada, un comprobante de domicilio y credenciales de lector de los testigos. En algunas oficialías se les daba la facilidad de que los testigos fueran propio personal de la oficialía para que no acudiera más gente. Asimismo se les pide su CURP de los intervinientes, que son los padres, para tener la certeza de las identidades y poder hacer el registro del menor. Todo esto lo van precapturando para que ya cuando vayan a ir ellos a recoger el acta, se la imprimen ese día y ya se les entrega el acta de nacimiento, ya no es necesaria la huellita que se lleva en el acta de nacimiento. Si llevan al menor no hay ningún problema, se registra, se le pone la huellita y no hay ningún problema, pero sí se puede realizar. Mucho... Pues ya es hasta más práctico. Claro. Mucho temor que había de la población desde, incluso desde antes de la pandemia, hace muchos años, es esta parte que les comentaba de los 180 días que tienen para llevar a registrar al bebé, que son los primeros seis meses. Hace muchos años en el Código Civil existió una multa, si llevaban a registrar al menor después de estas fechas. Entonces, eso propició que los registraran ya más grandecitos a los niños. Ya desde hace muchos años se derogó esta parte del Código Civil porque atentaba contra los derechos humanos, sobre todo el derecho a la identidad de los menores, porque había padres que por desconocimiento no lo llevaban a registrar. Entonces, se quitó, se derogó esa parte de la multa y actualmente, aunque se pasen de esos días, no es que vaya a haber una multa. La única diferencia es que se les piden documentos adicionales. ¿Como cuáles? Unas constancias de inexistencia. Por ejemplo, es común que aquí un bebé nazca aquí en Jalapa, pero que lo lleven a registrar a Banderilla, o a Emiliano Zapata, o a Cuatepec, o sea, los municipios vecinos, y no hay ningún problema. Cuando pasa esos 180 días, le piden la constancia de inexistencia del municipio donde nació, en este caso sería Jalapa. Por lo general sucede en las zonas conurbadas o los municipios que están casi contiguos en las diversas zonas del Estado, que es a donde se hace esta parte de pedirles esas constancias. Se está haciendo flexible para ayudar a la población para que no tenga ningún costo esa constancia que se le expide en otro municipio para hacer ese registro después de los seis meses. Entonces, de los cero días hasta los tres años de edad, ese es el trámite. De los tres años en adelante ya se les piden otras constancias, igual de inexistencia, pero pues ya ahora sí de otros municipios. En los casos, la verdad. En los casos, y ya hasta los 15 años. Después de eso existe lo que es el registro extemporáneo. Eso es algo que siempre ha existido. De los 15 años en adelante son considerados registros extemporáneos, cuando ya son casi adultos. Tenemos muchos casos así de personas que nunca han sido registradas y que ya son adultos mayores. Por lo regular también es en ciertas zonas del Estado. Y uno pudiera decir, bueno, es que son zonas alejadas o son zonas rurales o zonas indígenas de pueblos originarios. Y no precisamente. Aquí en Jalapa hay muchos casos de personas adultas que no están registradas. No es algo que tenga que ver con la educación o una cultura. Sí tiene que ver mucho con algún desconocimiento, pero son personas que nunca fueron tomadas en cuenta para registrarlos. Actualmente, ya que son adultos, pues se encuentran con los problemas de que no pueden tener acceso a los programas sociales, el derecho a la salud, los apoyos que da el gobierno en sus tres niveles. No pueden tener una identificación. Actualmente. No existen. No existen. Si no están registrados, no existen. Ya actualmente, si van a viajar en un autobús o así, no tienen identificación, no lo pueden ni hacer. No pueden obtener un apoyo porque no pueden acreditar quién son. Entonces, estos registros extemporáneos es algo también en lo que se está trabajando mucho por parte de nuestro secretario de gobierno. Y es uno de los puntos también que vienen incluidos dentro del programa de desarrollo veracruzano que instruye nuestro gobernador. Es uno de los puntos medulares de registro civil que tienen que ver en el plan de desarrollo acabar con este subregistro, con esas personas que no están registradas. Hablando, por ejemplo, de cifras de 4,500 expedientes aproximadamente que se reciben al año aquí en la Dirección General, por parte de los 212 oficiales para registros de adultos mayores, el 85% aparece en un acta de las personas. Sí hay mucha solicitud, pero a veces por desconocimiento no sabían que habían sido registrados en otro municipio. Claro. Y que por desconocimiento los trasladaron muy chiquitos a otro municipio y ya no supieron si estaban registrados. Lo mismo sucede, aparece también actas si fueron registrados en otro estado. Entonces, la mayoría aparecen, pero sí hay todavía desgraciadamente un gran número de personas adultas mayores que no están registradas. Muchas personas nos preguntan, pero ¿cuántos son? Es un número incierto, la verdad, porque son personas que no están censadas, que no se puede saber. Que no sabemos si existen o no legalmente. Pero sí les podemos decir que el 85% de los que solicitan su trámite al año aparecen, el otro 15% son en los cuales sí procede ese registro extemporáneo. Por ejemplo, la semana pasada, el lunes de la semana pasada estuvimos en el municipio de Tihuatlán, donde el gobernador entregó actas a adultos mayores de arriba de 70 y 80 años de edad. Entregó seis actas ahí a Ciudadanos. Y posteriormente, en el municipio de Álamo, ese mismo día, se entregaron 14 actas a adultos mayores que eran ya mayores de 80, de 90 años. Incluso ahí nos encontramos con dos parejas de adultos que se querían casar, pero como no están registrados, no podían. Y ya vivieron toda su vida juntos. Entonces, se les hizo su registro de nacimiento y entonces, posteriormente, se podrá hacer su matrimonio. Y algo que sí nos gustaría difundir fue que se hizo el registro de una señora de nombre Ángela, que es el registro hasta la fecha más longevo que tenemos. La señora tiene 108 años de edad. Ahorita, dentro de tres semanas, va a cumplir ya los 109. ¿En dónde? En Álamo. En Álamo ahí mismo. En el municipio de Álamo, una comunidad que se llama San Isidro, de ahí es originaria. Y nunca había sido registrada la señora. Increíble, ¿no? Imagínate, toda su vida no tuvo derechos, no puedo acreditar quién es. Y su familia descendiente, ¿no? Sí, algunos de sus familiares, otros hicieron su trámite y tienen sus actas, pero sí se registraron también a dos sobrinos de ella, ya adultos, eran de 70 y tantos años, que no tenían su acta. Entonces, sí es una parte en la que en esta pandemia estuvimos trabajando por ayudar a estos adultos mayores. Es un trabajo que normalmente no se ve, pero se realiza. Y que se retrasó o disminuyó, por así decirlo, licencia, porque bien recuerdo que cuando comenzó esta administración, aquí en el estado, pues traían una campaña de recorrer, bueno, cada rincón de Veracruz, que orográficamente Veracruz es muy difícil poder llegar a muchos puntos y que eso es consecuencia de muchas de estas problemáticas que existen. Y les llevaban hasta allá el trámite. Se viene la pandemia, desafortunadamente, pues hay que bajar estas caravanas que traían para poder, bueno, resguardar la salud de trabajadores de la misma población, por supuesto, pero que finalmente son trámites que no se han detenido, que la gente quizá nos quedamos en nuestras casas, pero que ustedes tuvieron guardias permanentes, que estuvieron dando atención a la gente y que finalmente, pues han venido modificaciones, como usted nos comenta, que se desconocen y que es importante que usted esté aquí para que le diga usted a nuestro auditorio, bueno, pues, si hay nueva documentación o si, en el caso, por ejemplo, que nos comentaba usted de los nacimientos, bueno, simplificación y que esto, bueno, pues nos puede ayudar a agilizar todos nuestros trámites pendientes que tenemos, porque acto de nacimiento es tan solo uno de los muchos trámites que se realizan por parte del registro civil. Sí, claro. En general lo que se hizo fue una simplificación de los trámites. Nuestro secretario de gobierno nos decía, tienen que actuar y ayudar a la población para no hacerles más engorroso el trámite. La pandemia está trayendo suficientes complicaciones en la vida diaria de los ciudadanos, entonces el interés de él era que esto se simplificara, se pudiera ayudar más a los ciudadanos, fue que se hizo esta parte de los nacimientos. Asimismo, el gobernador sacó un decreto donde decretaba que el registro civil era una actividad esencial, por lo cual era una institución que no podía cerrar. Claro. Teníamos que estar ahí pendientes, tanto aquí en la Dirección General como en las 212 oficialías del Estado, en las cuales todos los oficiales tuvieron sus guardias permanentes, no hubo una oficialía que se haya cerrado. Claro. Si bien hubo municipios que decían, bueno, mira, yo voy a abrir Naramá lunes, miércoles y viernes, como es el caso, por ejemplo, aquí del municipio de Tepetlán, pero la oficial se encuentra ahí todos los días, aunque el municipio como tal no esté, o los empleados no vayan ciertos días, están actuando ahí nuestros oficiales, ellos tienen una guardia permanente. Claro, hay trámites que no pueden esperar como las defunciones. Exactamente. El mismo decreto del gobernador indicaba que la actividad esencial del registro civil se iba a limitar a nacimientos y defunciones, por lo cual los matrimonios se suspendieron por unos meses, se reanudaron ya por ahí del mes de octubre del año pasado, sí se realizaron varios durante la pandemia, que eran trámites urgentes de personas que deseaban regularizar su estado civil o deseaban dejar todo en orden porque dicen, ¿qué tal si me pasa algo? Pues quiero casarme, poder dejar mi testamento y hacer todos sus trámites en orden. La verdad es que esta pandemia aparte sí originó una cultura de responsabilidad entre los ciudadanos. Tener una conciencia sobre estos trámites. Independientemente de la movilidad, también sobre los trámites pendientes que tenían. Entonces, sí anualmente se viene manejando cierto número de matrimonios, sí disminuyó prácticamente al 10% de lo que se hace en un año. El año pasado los matrimonios por esta situación, este año ya no se realizó la campaña de las bodas colectivas precisamente por lo mismo de la pandemia. Y en el tema de las defunciones, evidentemente sí se incrementó. Afortunadamente en el estado de Veracruz no se incrementó en un número que pudiéramos decir que fue algo alarmante. Muchos nos dicen, oye, pero si hubo cifras que daba el sector salud de que sí hubo ciertas muertes por el COVID. Pues no todos morían por COVID, desgraciadamente era también por otras situaciones, otras enfermedades, otras causas. En sí no aumentó ni el 10%, fue por ahí del 8.5% lo que aumentó de defunciones. Pero pues también la forma en que las contabilizaban era de que si eran de otro estado y fallecieron aquí, las contaban para el otro estado. Entonces aquí incrementaron varios porque viven en otra parte del país o en otro país incluso. Y fallecían acá. Fallecen y se viene a inscribir el acta de defunción aquí al estado de Veracruz. Entonces también eso fue lo que incrementó un poquito los números de las actas de defunción. Y en el tema también que ha tenido inquietud la ciudadanía sobre la simplificación de los trámites, se realizó por parte de iniciativa de nuestro secretario de gobierno y nuestro gobernador a través del Congreso del Estado una reforma al Código Civil en la cual el tema de los divorcios. Hay una parte del divorcio que se puede hacer en el registro civil que se denomina divorcio administrativo. Bueno, el divorcio administrativo en sí consiste en que acuden los contrayentes, el matrimonio acude a solicitar su divorcio. Se puede hacer administrativamente, no tiene que ser obligatoriamente ante un juez, un juzgado, hacer el gasto de contratar a un abogado y todo eso. Pueden acudir a registro civil, claro, tiene sus requisitos. En general es que no hayan tenido hijos, el matrimonio, o si tienen hijos, que ya sean mayores de edad, que no sean susceptibles a algún tipo de pensión alimenticia y que no tengan bienes, el matrimonio, que no haya una sociedad conyugal que liquidar. Si bien están casados por sociedad conyugal, lo que podían ellos realizar era hacer el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal ante un notario y ya posteriormente acudir al registro civil a hacer el divorcio de manera administrativa. Con eso, el trámite que simplificó era que antes iban, hacían la solicitud, tenían que firmar y luego regresar a los 15 días y ya se les levantaba el acto de divorcio. Había muchos que por una u otra ocasión no podían regresar a los 15 días y regresaban, por ejemplo, el día 16, y pues de acuerdo a la ley ya no, y tenían que volver a iniciar el trámite. O regresaban ya meses después. Entonces, lo que se optó... Me acordé que me estaba divorciando. Lo que se optó mediante esta reforma a iniciativa de nuestro secretario de gobierno, nuestro gobernador, fue que se eliminara la parte esa de volver a regresar. Entonces, ya desde el mes de... Me parece fue junio del año pasado, ya acuden directamente, manifiestan su voluntad de realizar este divorcio administrativo siempre y cuando cumplan esos requisitos y el mismo día ya se llevan su acta de divorcio. Rápido. Sí, ya ahora sí es un poquito así como divorcio exprés. Así, a su vez, se reformó el Código Civil también para que el trámite que fuera judicial ya fuera de manera voluntaria y ya se eliminaron las causales también del divorcio en el Código Civil, por lo cual ya es un poquito más fácil. Antes los juicios tardaban muchos años. Las personas que nos dedicamos algunas veces a litigar estos asuntos, eran asuntos muy largos, muy complejos. Actualmente ya no son tan largos. Se pueden llegar a alargar por alguna situación. De los divorcios que se realizan en el registro civil, pues se tienen que inscribir ambos, los que son judiciales y los que son administrativos. Y muchas personas, algunos medios de comunicación también, han tenido la duda y nos preguntan que si ahorita en la pandemia se incrementaron los divorcios, porque si bien una cifra a nivel nacional que se incrementó fue la violencia intrafamiliar, desgraciadamente, con los divorcios pues existen otras cifras. Normalmente... Es una idea que uno tiene en la mente, que una de las consecuencias o los efectos que la pandemia tuvo en México, enfocándonos a nuestro país y que Veracruz no es la excepción, es que justamente incrementó la violencia intrafamiliar, pero que los divorcios a su vez también por esta convivencia ya que se dio a consecuencia de lo mismo. Sí, para aclarar la inquietud que existe en la sociedad al respecto, les podemos comentar que normalmente en un año de trámites de divorcios, tanto judiciales como administrativos, se venían realizando entre 9100 hasta cerca de los 10.000 divorcios al año. Estamos hablando que en 2018 prácticamente fueron 9.700 divorcios combinados entre administrativos y judiciales. En 2019 fueron 9.065, o sea, fueron casi 9.100. Y en 2020, ya con la pandemia, fueron 1.065 divorcios entre los dos. El número disminuyó, pero también fue porque los juzgados estuvieron cerrados y el registro civil se limitó nada más a nacimientos y defunción. Si bien podía realizar los divorcios, fue trámite que la gente no acudió a solicitar porque estaban guardando su cuarentena en casa. Este año la lógica era que el número se incrementara porque ya este año ya empezó a darse más apertura en los trámites, la gente ya empezó a acudir más a realizar. Era obvio que este año iba a haber más que el año pasado, en primer lugar, pues por los que normalmente se realizan. Y en segundo, pues todos los que no se realizaron el año pasado se realizan ahorita. Muchos dijeron, ah, eso es que ya salió mi sentencia, pero no la he llevado a registro, voy a levantar mi acta. Son los que están acudiendo ahorita. Y te puedo decir que ahorita, al corte de fecha del 1 de julio, llevamos 5.367 divorcios combinados entre administrativos y judiciales, de los cuales siempre son aproximadamente entre el 65 y 70% de los divorcios son judiciales. Y el resto, el otro 30 o 35% es el administrativo. Entonces, si hay un número importante de divorcios administrativos. Pero tampoco se disparó de una forma alarmante el número de divorcios en Veracruz. Si analizamos las cifras, van en lo de un año normal, no están disparadas. Es un número que no se disparó. Al menos en Veracruz, ¿no? Al menos aquí en el estado de Veracruz. Esas son las cifras las cuales se levantan en el acta, ya sea judicial o administrativo. El acta se levanta en registro civil. Y eso es lo que ha sucedido. Se simplificaron también, como les comentaba, esta parte de los divorcios administrativos mediante una reforma al Código Civil. A su vez, los matrimonios también se hizo una simplificación de trámites en el aspecto donde se les piden los análisis prenuptiales. Se eliminó esa parte porque hay muchos matrimonios que solicitan su trámite de matrimonio, pero son parejas que ya llevan mucho tiempo viviendo juntos. Incluso adultos mayores que ya tienen hasta nietos, bisnietos y acuden a realizar su matrimonio. En esos casos, sí, se les está eliminando ciertos requisitos porque ya no son aplicables realmente en estos momentos. Asimismo, también se simplificó el trámite del reconocimiento de personas. El reconocimiento antes se tenía que hacer mediante un acta de nacimiento, la cual se levantaba, acudía el reconocedor, acudía quien daba el consentimiento y se hacía la anotación marginal en el acta. El acta se expedía la copia certificada con una anotación marginal que decía fue reconocido mediante tal acta, en tal fecha, por tal persona. El Congreso del Estado tuvo a bien determinar que era discriminatoria esta parte de publicitar esa parte de que había sido reconocida la persona. Sufrían cierto tipo de discriminación en las escuelas, incluso en sus trabajos. Para hacer trámites les decían, oye, pero entonces debes de tener otro acta. O sea, provocaba incluso que hubiera doble CURP y no estuvieran actualizados los trámites. Actualmente el reconocimiento, ya no existe el acta de reconocimiento. Sí acude el reconocedor. ¿Qué se hace ahí entonces? Acude la persona que va a hacer el reconocimiento al registro civil y ya nada más firma un oficio donde queda sentado que es su voluntad hacer el reconocimiento. Se hace la anotación marginal y en la expedición de la copia certificada de nacimiento ya no se expide con la nota marginal de que fue reconocida la persona. El acta se expide tal cual, como si desde su origen hubieran acudido los dos padres a reconocer al menor. Esas observaciones que se hacían, ¿no? Sí. Todas estas simplificaciones de trámites son las que se han realizado en registro civil durante la pandemia. en coordinación con las demás dependencias, el Congreso del Estado y por instrucciones de nuestro secretario de gobierno para poder simplificarle los trámites a la ciudadanía. Bueno, pues tenemos aquí algunas dudas que tiene la población, pero si me permite, licenciado, vamos rápidamente con una cápsula que tenemos lista en producción sobre estos temas justamente que tienen que ver con los trámites del registro civil. Gracias. El registro civil tiene el deber institucional de inscribir los actos relativos al estado civil de las personas para darle esta seguridad, la certeza jurídica y la identidad única del estado civil, inscribiendo los registros y emitiendo certificaciones en los diversos actos que se registren y que se presenten dentro de cada municipio del territorio mexicano. En el registro civil se inscribe, registra, autoriza, certifica, se da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, expide actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción plena, matrimonio, divorcio, fallecimiento, así como la inscripción de las resoluciones que la ley autorice en la forma y términos que establezca el reglamento y proporciona información sociodemográficas, para asignar la clave única de registro de población, entre otras funciones. Bueno, pues hay muchas dudas, muchos temas todavía que seguir abordando sobre los trámites que realiza el registro civil, pero que están justamente enfocados en este tema de la pandemia y la post-pandemia, para que usted pueda conocer cuáles son las modificaciones que bien nos ha comentado el licenciado Carlos esta mañana, cuáles son las que se han realizado y ahora, bueno, pues de qué manera pueden acudir al registro civil para que puedan realizar sus trámites pues de una forma más fácil de acuerdo a la simplificación que se ha realizado. Tenemos por aquí una pregunta, licenciado Carlos, dice, a mi papá le abreviaron su apellido en el acta de nacimiento y todos los documentos están bien, sus apellidos, cómo se puede arreglar ese error del apellido en el registro y de hecho, bueno, los apellidos de sus papás están bien en el acta, no se, desconoce esta persona por qué se abrevió el apellido y ahora, bueno, pues hay un problema porque usted lo sabe, cualquier trámite que ahora se coteja en el sistema cuando se suben las actas, que me gustaría hablar también de este trámite que mucha gente desconoce y que ha causado largas filas en el registro civil para que, bueno, pues pueda haber claridad justamente en la información que se manejan en las actas. Sí, en este caso en específico de la abreviación, debemos recordar que antes las actas de nacimiento se levantaban a mano, siempre, históricamente, el acta se levanta en tres tantos, el que se le da al ciudadano cuando lo registran, el que se queda en el libro de la Oficialía del Registro Civil Municipal y el duplicado que se envía aquí a la Dirección General para el Archivo Estatal. Como eran a mano en aquel entonces, lo que nos han platicado personas que les tocó trabajar hace muchos años en registro civil, nos dicen que la persona que estaba levantando el acta, que era el encargado o el oficial o como legalmente estaban habilitados los alcaldes para levantar eso, empezaba a dictar los datos, se empezaba a escribir y era común abreviar el apellido Hernández o el María poner M-A punto o la M y para escribir se abreviaba todo y de manera ortográfica uno lo lee o no lo entiende. Legalmente, ya con el paso de los años, se van haciendo las modificaciones al Código Civil y se establece que tal cual está escrito, tal cual se llama uno. O sea, no es de que porque comúnmente mi nombre o mi apellido lo podían abreviar, pues ya a la hora de incorporar las actas al Sistema Nacional pues se les abreviara. Ahí el trámite que tienen que hacer de acuerdo al artículo 760 del Código Civil es una rectificación administrativa que es para desabreviar el apellido o el nombre que es el caso más común que existe en las rectificaciones. Ahí lo que tiene que hacer el ciudadano es acudir ante el oficial del registro civil del municipio en donde está registrado para que el oficial le haga su rectificación. Hay municipios en los que sí se los pueden tener rápido y los municipios en los que puede tardar algunas semanas porque el trámite de la rectificación el oficial recibe los documentos, se firma la solicitud y tiene que acudir en su coordinación a un comité de dictaminación donde entre esa coordinación de oficiales hacen la dictaminación del expediente, la autorización y ya después se regresa a la oficialía a hacer la anotación y expedir el acta correspondiente. Es donde puede tardar un poquito unas dos, tres semanas porque los oficiales es común que de acuerdo al número de solicitudes que tengan se reúnen en su región entre una y dos veces al mes para realizar eso. Los oficiales de las ciudades grandes dictaminan ellos solos, ellos ya no necesitan pasar por un comité de dictaminación. Actualmente se ha dado esa apertura para que todo ese volumen de trabajo no se traslade a la coordinación sino el oficial que tiene la capacidad para realizarlo lo pueda realizar él mismo y agilizar el trámite a las personas. Es algo que se está trabajando poco a poco para poder lograr hacerlo en todas las oficialías y actualmente solamente en Jalapa, Veracruz, Córdoba y Papantla son los municipios en los que más solicitudes hay y los oficiales tienen la capacidad de realizarlo en el mismo día. Asimismo, el trámite de la rectificación administrativa es un trámite totalmente gratuito. El estado de Veracruz es el único estado a nivel nacional que lo hace gratuito. Históricamente así ha sido. Si bien el ciudadano lo que necesita es un comprobante y ya necesita un acta, ya paga lo que es la expedición del acta. Pero si nada más quiere que esté actualizado en el sistema se hace la rectificación y no paga absolutamente nada. En otros estados sí hay cobros que por aclaración del trámite o la rectificación o incluso les cobran la anotación marginal. Que le faltó jalapa. Cosas así. La palabra, ¿no? Les hacen esos cobros. El Código Civil lo establece la rectificación es cuando hubo un error a la hora de asentar el acta. Si bien abreviar el apellido como es el caso que nos preguntaban aquí no fue un error era una costumbre. Igual uno está escribiendo algo pues uno lo abrevia, ¿no? Sí. Como dicen yo me entiendo, ¿no? Pero también es algo que ahorita... Las consecuencias que traen, ¿no? Desde el año 2015 existe este sistema nacional de actas que se llama SIDEA el cual fue creado por el Registro Nacional de Población a través de la Secretaría de Gobernación Federal y ahí los lineamientos son vas a subir las actas tal cual está escrito aunque esté abreviado. Entonces a donde han venido este tipo de casos para desabreviar o cuando el apellido es parecido a la S y la Z porque se escucha igual era común antes pues el que estaba escribiendo a lo mejor no tenía el conocimiento de cómo se escribía el apellido y escribía el González con S o con Z así es el Vázquez el Pérez incluso nombres que no llevan H les ponen H el inicio o los apellidos este ha sido común eso cae este ahí la rectificación administrativa que como lo marca el código se tiene que realizar ante el oficial del registro civil no la podemos realizar aquí en la dirección general porque legalmente no tenemos facultades para hacer la rectificación el código es claro y dice es ante el oficial encargado del municipio donde pertenezca el acta de solicitudes que tendrían en la central en las oficinas centrales ahora este tipo de trámites porque finalmente el acta de nacimiento es indispensable para cualquier trámite en medio de una pandemia mucho más ¿no? dice que solamente durante este periodo de la pandemia se realizaban el trabajo de los registros de nacimiento y las defunciones bueno ya estamos en otra etapa de la pandemia licenciado ya se retomaron todos los trámites ya la gente puede acudir a realizar cualquier trámite sí todos los trámites se hacen en los 212 municipios con todos los protocolos de la sana distancia tratando de evitar por ejemplo en caso de un matrimonio pues antes acudía toda la familia ¿no? como que a echarles la porra en el rito civil a que se casaran actualmente se les invita a que nada más acudan los contrayentes testigos testigos y nada más dado caso que ellos quisieran este hacer bajo su responsabilidad algún tipo de fiesta que en ciertos municipios están controladas esas partes firman una responsiva donde se comprometen a no realizarlo y este a su vez pues ya las autoridades municipales son las que monitorean los salones y esas cuestiones en la oficialía sí se trata de evitar siempre la aglomeración de personas en las ciudades grandes se está trabajando por cita por teléfono ordenadamente ya no se hacen tanto las las filas precisamente para tratar de mantener toda esta parte hay municipios en los que se abrieron módulos este los propios municipios abrieron módulos en otras zonas de las ciudades para dispersar tantito la concentración de personas aquí en Jalapa se abrió un módulo aquí en la calle de Barragán aquí en el centro de registro civil está el que está ya en la oficialía en la central de Abastos y en el ayuntamiento también hay un módulo de expedición de actas porque si era mucha la demanda y la acumulación de estas solicitudes de servicios ante el registro civil pero queda claro que todavía finalmente seguimos en contingencia seguimos finalmente en esa contingencia sanitaria por el COVID entonces únicamente con cita es lo recomendable en este momento todavía licenciado que se comuniquen a su oficialía o pueden acudir tal vez ya no depende la hora en que acuden ya no les alcance el trámite definitivamente si es una defunción pues es la prioridad se tiene que realizar pero ya actualmente están haciendo todos los actos registrales en las oficialías tanto los matrimonios está controlado el matrimonio de domicilio pero si es en oficialía se está realizando todos los registros los divorcios los reconocimientos y las defunciones es lo que ya se está realizando prácticamente con normalidad claro con sus restricciones de sana distancia y los protocolos de seguridad pero de ahí en fuera se están realizando ya todos los actos ahora hay un tema que bueno justamente para diversos trámites llamemos un pasaporte para sacar un pasaporte pues se han encontrado con que su acta no está arriba del sistema no pueden bajarla no pueden hacer estos trámites digitales porque pues hay errores porque hay faltantes de algunas palabras y que finalmente tienen que venir a Jalapa tienen que venir al registro civil estatal para que se haga ese trámite directamente aquí ¿cómo lo están controlando? ¿cómo lo están realizando? ¿si está abierto? porque finalmente insisto un acta de nacimiento la necesitamos para todo sí como le comentaba hace un momento el sistema nacional fue implementado ya en el año 2015 en el año 2018 en enero por decreto presidencial las actas que se expiden en ese sistema se pueden imprimir en papel bond a colores y tienen validez ante cualquier dependencia ante cualquier trámite porque son copias certificadas electrónicas tienen toda la validez al principio las autoridades se enfrentaron con el tema de que hubo dependencias que no las querían aceptar le desconfiaban estaba un sistema donde pueden verificar las dependencias la validez de este acta que es como lo hacen en la expedición de los pasaportes actualmente en el pasaporte no es necesario llevar el acta original o una reciente con que lleves un acta ellos verifican si está todo está correcto y adelante pero hay quienes les faltan algunos datos si falta algún dato que fue por error recapturo o por rectificación ya es donde hay que acudir al registro civil anteriormente solamente se hacía aquí en la dirección general el trámite de incorporar el acta al sistema se trabajó con la secretaría de gobierno y RENAPO para ofrecer una solución a los ciudadanos por la pandemia porque entonces iba a llegar el momento en que las aglomeraciones iban a ser grandes por la demanda de actas y gracias al apoyo que nos autorizó nuestro secretario de gobierno realizar la implementación de un nuevo sistema informático en las 212 oficialías fue que les pudimos dar ya el acceso a los oficiales de registro civil para que ellos pudieran también incorporar las actas se trabajó este año en estos últimos meses se vino trabajando en esto y actualmente los 212 oficiales pueden hacer la incorporación de las actas de nacimiento a su municipio es por lo cual invitamos a los ciudadanos a que no se trasladen hasta la ciudad de Jalapa lo pueden hacer en su municipio también existe la parte en que por ejemplo yo nací en Papantla pero radico en la ciudad de las Choapas pues el de las Choapas no va a poder subir el acta de Papantla la gente y lo que hacía pues me queda más cerca ir a Jalapa que hasta Papantla es un ejemplo pueden venir aquí pero si no también pueden acudir a la oficialía aunque su acta no sea de ahí el oficial le pide el apoyo al otro oficial o nos lo pide a nosotros y se va incorporando el acta al sistema nacional incluso si son personas de otro estado y acuden aquí a la dirección general nosotros hacemos la gestión con los compañeros de los demás estados para que incorporen el acta y aquí se les expide ya no es necesario que el ciudadano se traslade hasta su lugar de origen a realizar esta incorporación actualmente se ha podido controlar un poquito esta parte de la aglomeración y las filas que se hacían aquí en la dirección general terribles porque ya se dio la apertura a los oficiales para hacer estas incorporaciones a su vez también hay una parte que es el CURP ya va muy ligado al acta de nacimiento el CURP ahora para hacer trámites en ciertas dependencias les piden que vaya certificado y al principio pues había desconocimiento les decían tráeme tu CURP certificado iban con un notario o iban al juzgado municipal a que le certificaran el CURP la certificación del CURP es que el acta está en el sistema nacional en el CURP sale una leyenda que dice CURP certificada verificada con registro civil si uno tiene su CURP y tiene esa leyenda quiere decir que el acta está en el sistema nacional atención en eso es un tip para saber si su acta pero luego la gente dice es que no sé si mi acta ya está en el sistema gratuitamente puedes bajar tu CURP en la página del CURP y ahí sale si está certificada con registro civil quiere decir que el acta ya está en el sistema nacional ya se puede acudir a hacer los trámites que correspondan le repito actualmente los oficiales ya pueden hacer esa parte no que bueno que se les ha dado todas estas facultades porque simplifican porque antes y realmente uno entre la desidia entre las responsabilidades y ocupaciones y entre la burocracia que se hacía normal en las oficinas finalmente restaba el que la gente realizara muchos de los trámites y finalmente bueno pues hay que hacerlos esta simplificación realmente hay que conocerla la gente debe de conocerla para que entonces pueda acudir de manera más segura y más rápida o desde casa hacer algunos trámites vía digital así es entonces ahora también esas partes del CURP de que por lo regular tienen un error también pueden acudir a su oficialía de registro civil y ahí el oficial hacer la captura del acta o la adecuación si es que tenía algún error pues ya el CURP queda ahí correcto en dado caso que se hayan generado dos CURPs o que exista una homonimia o haya que homologar los CURPs porque la persona ya tiene varios y necesitan que quede uno el oficial ahí le recibe la solicitud nos lo manda aquí a la dirección general y nosotros nos encargamos aquí de hacer esa parte esa parte como tal si no la pueden hacer los oficiales nada más se hace aquí en la dirección general pero es un trámite que lo pueden hacer en la oficialía el oficial no lo traslada a nosotros se canaliza es cuestión que en tres días ya está contestado el trámite así a su vez está habilitado un correo electrónico que los oficiales le pueden proporcionar o en nuestras páginas de nuestras redes sociales están los datos para que la gente envíe ahí sus datos y diga mira tengo dos CURP necesito que me dejen uno y mandan su acta y con eso se le corrige y se le contesta por el mismo correo electrónico al usuario esta parte del CURP Lig, senciado tenemos aquí otra pregunta que pues si bien no es tan recurrente pues si es común o sea finalmente vamos al registro civil damos este registramos a nuestros hijos a nuestros familiares y de pronto que ya no quiero ese nombre que ya no quiero el apellido porque el papá siempre sí que porque el papá entonces ya no que porque le puse un nombre pero quiero ponerle ahora dos esos trámites son fáciles de realizar este ahí en el registro civil por ejemplo si ya le quieren cambiar el nombre como tal en vez de Juan Juan Manuel existen en esas partes donde una es agregar un nombre o quitarlo y otra donde dicen por ejemplo es común el nombre de Jessica que lo escriben con Y con una S con dos S hay quienes los han escrito con Z con K no bueno o sea nos hemos encontrado distintas cosas y en su momento porque lo no así es y se escribe y ya luego oye no mira ya vi que no y lo quieren corregir como no cambia el orden en sentido fonético de la palabra no lo modifica se puede hacer administrativo ah muy bien también si llegan y oye como el caso de Juan y ahora quiero que sea Juan Manuel ahí ya es un cambio de nombre como tal ese es un trámite que deben de realizar ante un juez de primera instancia ya hacer ese cambio del nombre como tal en el caso de de los apellidos este que es común también que nos han dicho este es que ahora quiero que lleve el apellido de mi nuevo esposo o mi nueva esposa este o mi nueva pareja porque pues el papá o mamá pues ya no se hizo cargo y quiero que lleve ese apellido ese trámite no es administrativo tiene que ser judicial porque la filiación era un derecho además ahí se encuentran con la parte de la patria potestad que eso lo tiene que determinar un juez ese trámite si desgraciadamente no puede ser administrativo en el registro civil pues hay muchos temas y muchas dudas que pueden surgir justamente en medio de esta pandemia temas y dudas que usted pues nos aclaró y que afortunadamente con esta modificación que se hace el año pasado bueno pues nos permite como ciudadanos poder avanzar de forma más rápida en la realización de estos trámites y que la gente sepa nuestro auditorio que ya pueden acudir a los 212 oficinas que hay en el estado independientemente del registro civil estatal pues a realizar sus trámites en medio de esta pandemia y que finalmente pues aunque no hemos salido de ella pues los trámites no se pueden detener y ahorita afortunadamente todos están abiertos nosotros le queremos agradecer el licenciado que nos haya acompañado esta tarde y a usted también que nos siguió a través de las redes sociales de radio televisión de Veracruz el tema de hoy trámites pospandemia en el registro civil gracias al encargado de despacho de la dirección general del registro civil aquí en el estado de Veracruz el licenciado Carlos Córdoba quien nos acompañó y que por supuesto lo invitamos para que siga en otros programas visitándonos y aclarando muchas dudas que tiene nuestro auditorio muchas gracias y gracias a usted le deseamos que tenga una excelente tarde nos vemos en el siguiente programa su programa Soluciones ¡Gracias!